¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, El Proced Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de los sistemas de armas coreanos que han sido incorporados a las Fuerzas Armadas Peruanas en los últimos años y su proyección en el futuro, además de analizar cómo este país se ha transformado en un proveedor importante del Perú. Espero que les guste. Las Fuerzas Armadas Peruanas desde la década pasada han comenzado a sustituir su armamento obsoleto heredado principalmente de las grandes adquisiciones realizadas por ese país durante los años 70 y 80 del siglo pasado. Dentro de este proceso modernizatorio, llama la atención cómo se ha ido incorporando con fuerza un proveedor poco tradicional para el Perú, siendo este Corea del Sur. El primer tímido acercamiento entre las dos naciones comenzó en el año 2010, cuando la nación asiática entrega a modo de donación 8 aviones de ataque A-37B Dragonfly. Los que habían servido por largos años en su fuerza aérea. Estos fueron entregados a dotación del Grupo Aéreo Nº 7 Escuadrón Aéreo 711 Escorpiones en la ciudad de Piura, dedicándose desde entonces a combatir el narcotráfico principalmente. Esta primera donación sería el comienzo de una fructífera relación entre la industria militar surcoreana y el Perú, ya que en el año 2012 durante el gobierno del presidente Ollanta Humala Tazo, se adquieren 20 aeronaves de entrenamiento KT-1P por 208 millones de dólares, de los que 16 unidades serían ensambladas en el Perú por el CEMAN, con algunos componentes manufacturados localmente. De estas 20 aeronaves, 10 serían de variante de entrenamiento y las otras 10 de entrenamiento, pero con capacidad de combate, los que fueron entregados entre los años 2014 y 2017. Esta adquisición, como mencionamos, se da dentro del gobierno de Humala, lo que no deja de ser llamativo tomando en cuenta que durante su carrera como militar, fue agregado militar en Surcorea precisamente, donde hizo muy buenos lazos. Posterior a estos aviones, vendría otro contrato con Corea del Sur. Esta vez sería por dos buques LPD de la clase Macasar, para la Marina de Guerra del Perú. Estos buques son multipropósito, con un desplazamiento a plena carga de 11.390 toneladas, una elora de 122 metros, una manga de 22 metros y un calado de 4.9 metros, y entrega una velocidad máxima de 16.5 nudos y una autonomía de 14.000 millas náuticas. El primero de estos fue el VAP Pisco, construido por el CIMA en el Callao entre los años 2013 y 2018, mientras que su hermano, el VAP Paita, comenzó su construcción en 2017 y debería ser completado durante este año. La Marina de Guerra del Perú también se vería beneficiada de la relación estratégica establecida con Corea del Sur, con la donación de dos corvetas de la clase Pohang. La primera de ellas llegaría en el año 2016 y sería bautizada como CM-27 Ferré, y la otra llegaría durante el año 2021 y sería bautizada como CM-28 Gizé. Estos buques sirvieron por cerca de tres décadas en Corea del Sur como corvetas misileras, teniendo un desplazamiento a plena carga de 1.220 toneladas y capacidad de utilizar misiles antibuque Exocet. Sin embargo, cuando fueron donadas al Perú, serían reconvertidas a unidades de guardacostas, quitándoseles gran parte de su armamento, entre ellos los misiles. Del mismo modo, la Marina de Guerra del Perú ha seleccionado a Hyundai Heavy Industries, la mayor empresa de construcción naval del mundo, para la construcción de dos buques de desembarco ligeros LSU-HDL-1500, un OPB-HDP-2200 y una fragata HDF-3200, que será la primera unidad que irá en reemplazo de la fragata Clase Lupo actualmente en servicio, todo esto dentro de un contrato que es superior a los 460 millones de dólares. La última adquisición de equipo coreano por parte del Perú son 30 blindados 8x8 K808 White Tiger para el ejército del Perú, cuyo contrato se firmó en mayo del presente año. Estos son construidos por la industria coreana en la compañía Hyundai Rotem de Corea del Sur, con un costo de aproximadamente 60 millones de dólares, los que vendrían a modernizar en parte el antiquísimo parque blindado peruano. Finalmente, en la actualidad se está a la espera de la confirmación por la adquisición de cerca de una veintena de cazas ligeros FA-50 Block 20 Golden Eagle, los que vendrían a apuntalar la alicaída flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú, que como sabemos está pasando por un muy mal momento, con unos pocos aviones Mirage 2000 en servicio y no más de 5 SU-25. Siendo estos dos modelos de aviones los principales aviones de combate en servicio en la actualidad en la Fuerza Aérea del Perú. Sin duda amigos que resulta interesante cómo se han ido dando las adquisiciones de material militar coreano por parte del Perú para sus tres Fuerzas Armadas, transformándose en un importante proveedor de sistemas de armas. No deja de llamar la atención también que las tres Fuerzas Armadas, como mencionamos, han ido incorporando el material de ese origen, quedando abierta la posibilidad de más adquisiciones a futuro, ya que la industria coreana es una fuente de soluciones militares a precios asequibles y Perú tiene mucho material obsoleto que reemplazar. Por tanto los medios coreanos son ideales para presupuestos militares modestos como los de la gran parte de las Fuerzas Armadas de la región. Esto queda claro no solo en las transferencias de armas al Perú, sino que también a otros países de la región, tal es el caso de Colombia, país cuya armada ha recibido de Corea del Sur, sus misiles antibuque Sea Star para las fragatas FS-1500, que son los principales buques de combate de la Armada Colombiana. También recibió a manera de donación una corbeta Donghae, una corbeta Pujang y dos patrulleras STX-250T. Por lo tanto el Perú no es el único país que está recibiendo material coreano. De hecho debemos decir que incluso Chile ha adquirido material de ese origen, en este caso para nuestra Armada, resaltando la adquisición de 20 vehículos blindados KLTV-182 para la Infantería de Marina, la que también ha recibido material rodante de ese origen, tales como los Jeep KM420, camiones KM250, KM450 y KM500, todos fabricados por Kia Motors. Y remontándonos a fines de los años 80, podemos recordar a los obuses KH-178 también recibidos desde Corea para ser incorporados a la Fuerza de Infantería de Marina de la Armada de Chile. Sin duda amigos, estos temas tratados nos dejan claro como Corea se transforma en un interesante proveedor de armas que ha ido ganando terreno en las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el armamento coreano en el Perú y en otros países de América Latina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día y quedan cordialmente invitados a suscribirse en él. Finalmente les recuerdo que tenemos un Paypal donde pueden hacer donaciones al canal. El link de este está en la descripción de este video. Bueno amigos, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.